¿Qué tal? Bienvenidos a un video más de la sección turística. Aquí nos encontramos en el fraccionamiento Lomas Verdes, es un coto privado donde hay muchas cabañas donde tú puedes venir a pasar unas ricas vacaciones, ya que el clima aquí es bastante fresco durante todo el tiempo del año. Aquí estamos a un costado de la carretera que conduce hacia Los Casos, ya estamos a la entrada del pueblo de Mazamitla y como podrás ver se encuentra bastante arbolado, lleno de pinos, es un lugar agradable, fresco, con bastante viento. Ahorita es una temporada alta, por lo que como puedes apreciar pues están entrando bastantes vehículos.